En este vídeo del curso de iniciación a la cosmética natural vas a aprender a preparar una crema con cera de abejas o con cera vegetal. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Sara Sierra, doctora en química y profesora de cosmética natural. Y en este canal te vas a encontrar vídeos con información sobre cosmética natural, tanto de ingredientes, cómo utilizar estos ingredientes en tus recetas, nuevas tendencias en la cosmética natural y por supuesto cómo aprender a elaborar algunas recetas que te van a resultar útiles en tu día a día. Así que si te gusta este contenido, si te gusta la cosmética natural y te quieres adentrar en este mundo, te animo a que te suscribas al canal y que actives la campanita para estar alerta de todas las notificaciones y de todos los vídeos que vayas subiendo al canal. Antes de enseñarte el paso a paso de esta crema, decirte que al igual que la crema que hicimos en el vídeo anterior, que te lo dejo por aquí, no es una crema per se. Se parece ya más a las cremas que hacemos más elaboradas en cosmética natural, pero no es exactamente igual. Cuando hacemos una crema de este tipo en cosmética natural, utilizamos uno de estos ingredientes que se llaman emulsionantes y que te los enumeré y te mencione alguno de ellos en el vídeo de los ingredientes esenciales para iniciarte en la cosmética natural. Sin embargo, en esta crema vamos a utilizar cera, o bien una cera de abejas o una cera vegetal, que va a ser la que haga de emulsionantes. Sin embargo, he de decirte que las ceras no son emulsionantes por sí mismas, pero sí que son capaces de mezclar una pequeña cantidad de parte acuosa con ese aceite. Por lo tanto, estas cremas van a tener un alto contenido en grasas y una pequeña cantidad de agua, la suficiente como para que la cera sea capaz de albergarla en toda la mesa. Por lo tanto, quería aclararte esto, que no es una emulsión, que las ceras no son emulsionantes, pero sí que nos ayudan a hacer este tipo de preparados que se asemejan mucho a las cremas. ¿Y para qué tipo de pieles recomiendo este tipo de preparado, esta crema sencilla que vamos a preparar? Pues bien, yo lo recomiendo sobre todo, si me hablamos de cosmética facial, cuando tenemos una piel más seca, más deshidratada y que necesita un aporte mayor de ácidos grasos. Es decir, de esas sustancias que forman parte de los aceites vegetales. ¿Quiere decir que si tienes una piel más grasa, más mixta, no la vas a poder utilizar? Sí, por supuesto, vas a poder hacerlo, pero ten en cuenta que vas a tener una cantidad alta de aceites vegetales y que vas a tener que seleccionarlos muy bien para que luego no te deje esa sensación grasa en tu piel. Y en este caso vamos a necesitar tres ingredientes. Vamos a utilizar un aceite vegetal. En este caso, como voy a enfocar esta crema a una piel más seca, vamos a utilizar ese aceite de almendras. Luego vamos a necesitar una cera. En este caso yo voy a utilizar una cera vegetal, que es la cera candelilla, pero tú puedes utilizar cera de abejas si lo prefieres. Y luego esa pequeña parte de agua va a ser una infusión. En este caso, como es una piel seca, yo voy a elegir una infusión de avena. Así que nada, no me enrollo más y te dejo con el paso a paso. También decirte que si quieres investigar un poquito más y modificar ingredientes en esta receta, te recomiendo que te descargues mi guía gratuita, que te dejaré el link en la descripción del vídeo. Y en ella también explico cómo preparar esta crema y qué ingredientes podemos seleccionar un poquito en función de nuestra piel. Así que nada, te invito a que te la descargues y ahora sí te dejo con el paso a paso. Para preparar esta crema hidratante para pieles sensibles o secas, vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar aceite de almendras, hidrolato de azahar. Aquí puedes sustituir a este hidrolato por alguna infusión, como infusión de avena o infusión de manzanilla. Así que no es necesario que compres el hidrolato, pero bueno, si lo quieres probar con él, ya te digo que dan muy buenos resultados. Luego también vamos a necesitar cera de abejas, necesitaremos un poquito de vitamina E, un conservante, en este caso el Cosgar, y un aceite esencial. En este caso, aunque no se ve, pero es aceite esencial de lavanda. Y después necesitaremos la balanza, dos vasos, en este caso sí que deben de ser resistentes al calor, y la batidora. Así que vamos a ver cómo prepararla. Lo primero que haremos será pesar en uno de los vasos el hidrolato o la infusión. En el otro vaso vamos a pesar la cera de abejas y el aceite de almendras. Y una vez que tenemos esto listo, vamos a calentar ambos vasos al baño María. Una vez que la cera de abeja está totalmente fundida, vamos a añadir la fase acuosa sobre la oleosa. Y bien, como puedes ver, ha quedado una textura muy, muy cremosa. También como la he batido con las varillas, pues ha cogido más aire y ha quedado tipo mousse. Así que nada, yo te recomiendo que cuando hagas este tipo de cremas que solo tienen cera de abeja, que no es un emulsionante por sí mismo, que utilices una batidora que tenga mucha potencia y que batas el tiempo que te he recomendado. Porque si no, puede ser que a los pocos días se te separen las fases. Aún así, voy a dejar esta crema porque, bueno, la última vez que la hice no sé cuánto tiempo me duró sin separarse. Pero bueno, que sepas que es normal que si no bates lo suficiente, puede que en unas semanas esto esté separado. Es normal. Lo suyo es para hacer cremas, es utilizar otro tipo de ingredientes, que son los emulsionantes. Y que esto sí que nos van a permitir que permanezcan unidas el agua y el aceite sin ningún problema. Pero bueno, ahora vamos a terminar con la elaboración de esta crema que hemos hecho con cera de abejas. Y nada, nos quedarían añadir el aceite esencial, el conservante y la vitamina E. La vitamina E la vamos a añadir porque tenemos bastante cantidad de aceite vegetal y queremos evitar su oxidación, es decir, que se enrancie. Y por eso la añadimos. Luego también vamos a añadir conservante porque como tenemos una parte acuosa, no queremos que nuestra crema a los 3-4 días empiece a estropearse y crezcan microorganismos. Así que añadimos conservante. Y luego el aceite esencial para añadir más propiedades a esta crema. El aceite esencial si quieres lo puedes omitir, no es necesario incluirlo en la receta. Y ahora ya removemos con la cuchara para que se mezclen estos últimos ingredientes. Y si quieres también puedes incluso batir 30 segundos más para asegurarte que se incorporan bien. Yo, como bueno, lo veo bastante bien, lo voy a dejar así. Huele genial con este aceite esencial de lavanda. Así que nada, ya vamos a envasar y terminamos. Como has podido ver, esta receta también es muy sencilla. No tanto como la que hicimos con base de gel de aloe vera, pero es muy fácil de elaborar. Así que te animo a que la prepares, a que me dejes en los comentarios tus dudas, tus inquietudes o qué cambios harías esta receta. Y por supuesto, si la haces, que me digas qué tal te ha ido. Así que nada, también te invito a que si aún no estás suscrita, te suscribas al canal para seguir viendo todo este tipo de contenidos de cosmética natural. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.